Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, el tema del día es la mejor decisión, mantener al cargo al Chepo de la Torre. Yo entiendo que el tiempo es, se puede decir, la mayor situación que le pueda ayudar, la mayor justificación que pueden poner los directivos para que continúe el Chepo, buscar que, bueno, termine este proceso. En México hemos sido muy críticos de que a veces no hay procesos. Al mismo tiempo, creo, señor López Olvera, que hay momento de cortar algunos. Y creo que este era el momento del Chepo de la Torre. Y no me he cansado de decirlo, si México no va al Mundial, a lo mejor es lo que se necesita para que los señores que están ahí al frente entiendan que algo debe cambiar. Yo me pongo a ver el siguiente escenario. El Chepo de la Torre se supone que va a solucionar los problemas con los jugadores. Eso se supone. Así lo han dicho los directivos. Yo quiero ver que convenzan a estas estrellas, a estas divas del fútbol mexicano de ponerse a las órdenes otra vez de este señor. Pero lo compro. Que vayan a jugar ese partido 6 de septiembre en la cancha de la Azteca contra Honduras. Yo quiero que terminen los primeros 45 minutos de ese encuentro. Cero por cero. ¿Qué va a pasar con el público? Hoy Justino Compeán le imploraba a la afición como de costumbre, que es para lo que sirven muy bien los directivos del fútbol mexicano, pedirles a los aficionados que apoyen, que vayan a la taquilla, que se sientan, que hay dólares fluyendo ahí por las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero creo que no han pensado lo que puede convertirse en algo contraproducente. Esa afición se le puede voltear, como ya se le ha volteado en toda esta eliminatoria. Entonces, en ese partido en el que México está obligado a ganar, vas a terminar jugando de cierta forma de visitante contra Honduras en el Azteca. Me parece que nada más se alargó la agonía de esa selección mexicana, que no tiene ni pies ni cabeza, que hay una total ruptura entre jugadores y cuerpo técnico y además poca confianza en el proyecto que tiene José Manuel de la Torre. Hoy José Manuel de la Torre se reunió con algunos directivos en la casa de Justino Compeán, donde más bien le jalaron un poquito las orejas, pero esto sigue igual. Yo me pongo a pensar que esta selección, pase lo que pase, y escúchenlo bien, va a calificar el Mundial. Va a calificar el Mundial porque también las bondades de Conecap así lo permiten. Esta selección mexicana va a ir al Mundial. Pero a ver, si con esos cuatro partidos del eliminatorio mundialista no convence Chepo de la Torre, ya traerán a alguien y al Chepo le dirán gracias. ¿Sabes qué? Al estilo Bora 97. Al estilo Bora 97, lo mismo le va a pasar al Chepo de la Torre. Es la prueba de fuego para él. Pero por favor, José Manuel de la Torre, si ya sigues en el cargo, si te dio una segunda oportunidad, juega como la selección mexicana. No juegues como uno más de la CONCACAF. No juegues como un Panamá, no juegues como un Honduras o un Salvador. Esta selección mexicana tiene el suficiente nivel y prestigio para jugar mejor. No jugar ratoneramente del Estadio Estrella, que la verdad da pena ver a esta selección mexicana. Es que eso es exactamente lo que me preocupa. Una cosa es calificar al Mundial. ¿Qué va a pasar en el Mundial? Nada. Yo creo que México ya tiene que buscar dar ese salto de calidad. Yo ni hablo del quinto partido. Dar un salto real de calidad, convertirse en un protagonista. Creen los federativos que con el estilo de juego del Chepo de la Torre eso va a ocurrir. Yo lo veo muy difícil. Yo no creo que de aquí a junio del 2014 el Chepo vaya a modificar su forma cuadrada de jugar, defensiva, con miedo, con sus dos medios centrales, con los carrileros a los que no les permite subir. Yo creo que es una decisión cómoda, a la fácil en cierto aspecto, aunque ellos digan que es la difícil, que es el camino complicado. Yo creo que es la cómoda en ese aspecto. Es decir, que vaya el Chepo pensando en que las bondades les van a permitir la calificación, pero ¿qué va a pasar en el Mundial? Para seguir yendo al Mundial a jugar cuatro partidos, entonces creo que podrían perfectamente haber quitado al Chepo de la Torre, arriesgarse a poner a Luis Hernández Notena, a Tomás Boy, que por ahí se había mencionado, a Miguel Herrera, creo que podrían calificar y ya en el Mundial, por lo menos llegar con algo fresco, con un técnico que no está en conflicto continuo con los cabecillas de la selección mexicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.